Un renovado espectáculo, nuevos integrantes y tres intensas horas de música se disfrutaron en el regreso de 90' S Pop Tour a la arena Ciudad de México, por lo que ante su éxito, el creador del concepto, Ari Boroboy, anunció un octavo show el 9 de marzo del próximo año. OV7, JNS, Calo, Litsy y Desacados continúan en la tercera etapa de la gira, acompañados esta vez de Magneto y Mercurio, que arrancaron gritos y suspiros del público que abarrotó el recinto al norte de la capital. El concierto abrió con Zabadab y para entrar en calor cada grupo tocó sus éxitos como enferma de amor, el cubo, quisiera ser mayor, bikini al que lunar es amarillo, explota corazón, la puerta del colegio y enloqueceme. El reventón noventero siguió cuando unieron talentos para corazón confidente, no hay palabras, ritmo de la noche, formas de amor, capitán y un pie tras otro pie. Las nuevas adquisiciones del tour cumplieron en su primer concierto en la capital, Mercurio enloqueció al público con chicas chic, candela, azúcar y maldad, mientras Magneto puso el momento romántico con para siempre cambiando el destino. Esta vez malherido lo interpretó OV7. Nadie dejó de bailar con suena tremendo, 40 grados, colegiala, no es obsesión y Pepe, al tiempo que OV7 recordó su etapa grupera de la onda Vaseline sacaron los sombreros para póngase botas, quítense tenis. La noche llegó al clímax con Vuela, Vuela, donde todas las bandas se unieron en el escenario 360, que en esta tercera etapa cambió para tener un mayor acercamiento con el público. Pero venía lo mejor con Entre Azul y Buenas Noches, Enamoradísimo y Mírame a los Ojos, para cerrar con broche de oro el concierto que volvió a recordar una época que sigue vigente con 90 apóstrofes de Pop Tour. El séptimo software en la arena Ciudad de México también sirvió para la grabación del tercer sede más de V de Punto el 90 apóstrofes de Pop Tour continuará por Tuxtla Gutiérrez, 1 de diciembre, Culiacán, 6 de diciembre, Hermosillo, 7 de diciembre, y culminará, las actividades de este año en Guadalajara, 8 de diciembre, y ya confirmosos en el 2019 como el de Monterrey, 8 de febrero, Mexicali, 15 de febrero, Tijuana, 16 de febrero, y San Luis Potosí, 2 de marzo.